¡Gracias! 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 Y aparte de, hay muchos terapeutas que no tienen, o sea, trabajan muy bien la energía, pero no tienen ni la menor idea de cómo crear el contenido adecuado en las redes sociales. Entonces, caen en copiar y en copiar y en copiar a otros facilitadores. Y yo dije, no, esta epidemia se tiene que acabar. Y hablando con varios terapeutas, me di cuenta que ellos básicamente copiaban porque nadie les enseñó cómo crear un contenido adecuado en redes sociales. Entonces, yo dije, bueno, estamos en lo mismo. Soy coach. Al igual que ellos, manejo todo el tema de energía. Obviamente, yo sé que hay un tipo de contenido para personas que se dedican a viajar, personas que se dedican, por ejemplo, a degustar comida, etcétera, etcétera. Pero no había una persona que se dedicara específicamente a enseñar a personas que se dedican a las ramas alternativas, que es un mundo complicado porque de por sí, la mayoría de personas llegan a ti en boca en boca. Pero nadie había creado estas herramientas de cómo ayudar a posicionar dentro de redes sociales y crear contenido para que luego se conviertan en un cliente potencial. Así que elegí crear esta clase estando dentro de los dos ramos para enseñarles a las personas de cero cómo crear el adecuado contenido. Claro, y trabajar cualquier tipo de negocio por medio de las redes sociales hoy en día, pues es muy importante, ya que de ese modo es como atraemos a la audiencia. Exacto. Y lo que más me gusta, por ejemplo, de trabajar de tu negocio a través de redes sociales es que hay varias marcas que se te pueden unir a apoyarte, aparte de puedes crear clases a través de redes sociales. Hoy en día ya no es necesario, dependiendo de la modalidad que un paciente, por ejemplo, llegue a tu consultorio, sino que se puede hacer vía Zoom, vía Hangouts, así como estamos en este momento. Y entonces así es como tú puedes tener más posibilidades de la creación desde la expansión de tu negocio. Claro, platicanos, ¿qué nos darás en este taller? Básicamente posicionamiento de Instagram, de Facebook a crear. Hoy en día muchas personas me han dado cuenta que siguen con la escuela vieja, que están publicando flyers, que son los posts famosos, y se olvidan de algo muy importante. Para que tú vayas al taller de una persona, las personas que me están viendo tienen que conectar directamente con mi energía, es decir, no va a mover el nombre del título que le ponga al taller, sino que quién está dando el taller. Entonces, van a empezar a experimentar diferentes facetas de las creaciones de contenido, tanto de YouTube, que hoy en día, bueno, hay muchas personas que son YouTubers, y por si no sabías, YouTube también te puede monetizar tus videos, que es otra manera de tener más ingresos, aparte de las herramientas que ya conoces. Entonces, posicionamiento de Instagram, posicionamiento de like, que es una nueva aplicación que acaba de salir, de Facebook, y sobre todo, cómo llegar a tu público objetivo a través de las redes sociales. Es decir, a veces pagas dinero para hacer promociones, pero muchas veces ese dinero que pagas no llega a la gente que realmente quiere segmentar. Entonces, es súper importante el saber crear la segmentación adecuada, tanto en Instagram como en Facebook, para poder tener la audiencia necesaria. Claro. Paulina, cuéntanos en dónde se va a llevar a cabo este taller. Mira, el lugar no lo tengo acá a la mano, pero es el 24 y 25 de mayo, que se pueden comunicar con mi host, que se llama Keta. Creo que en la cajita de informaciones va a aparecer el video, si no doy el número acá al aire. Sí, sí, claro, por favor. Ok, dame tantito que lo estoy buscando. Sería 55, 29, 55, 66, 40. Otra vez. Sí. 55, 29, 55, 66, 40. Keta se encuentra dentro de la República Mexicana y si, por ejemplo, no puedes asistir presencial, lo puedes tomar también a través de Zoom o a través de Hangouts, el taller. Ok, solamente comunicándose a ese número. Así es, solamente comunicándose vía WhatsApp, por favor, a ese número. Y si ustedes dicen que vienen de parte de OM Radio, van a tener un 10% de descuento. Perfecto. ¿A quién va dirigido este taller? Mira, cuando elegí crearlo, iba específicamente enfocado a terapeutas, porque era como que la rama en la que estaba. Sin embargo, la energía, el primer taller que di aquí el 30 y el primero de mayo pasado, curiosamente me llevaron personas de todo tipo. Entonces, si tú lo que quieres es empezar a emprender un negocio, no sabes cómo posicionarlo o simplemente ya no quieres seguir contratando a un community manager, no importa cuál sea tu modalidad, no importa si eres terapeuta, puedes venir. Inclusive si eres niño también. Perfecto. ¿Todavía no tienes el lugar exacto en donde va a ser? Es que Keta es la que se lo sabe, yo la verdad me agarraste ahorita en Fly, no lo tengo el lugar exacto en donde va a ser, pero, 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 sí, tenganlo por seguro, que si le escriben a Keta, Keta les va a decir exactamente los detalles. Los horarios sí los tengo. Sí. Tienes, manejarás dos fechas, que son el día 24 y 25 de mayo. Sí, 24 y 25 de mayo, el 24 de mayo es de 5 de la tarde a 9 de la noche. Sí. Luego el 25 de mayo es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ok. Ayer me comentabas que dependiendo de las clases que den los terapeutas o el tipo de persona que asista al taller, es dependiendo de la red que se va a utilizar. Sí, exacto, es que mira, muchas veces, es una de las cosas que enseño justamente dentro de mis talleres, primero tenemos que saber qué tipo de terapias estoy dando, porque, es decir, si tú das como terapias de ángeles o regresión a vidas pasadas o temas más específicos, tienes que saber qué tipo de audiencia estás manejando, o sea, qué clientes son. Entonces, si los tuyos son clientes, por ejemplo, de una edad entre de 30 en adelante, ya sabemos que se va más por Facebook. Pero si en dado caso fuera entre los 18 hasta los 40 y algo, puedes usar también Instagram. Por eso sé que es necesario que sepas primero cuál es tu target específico. Claro, así que ya saben, a todos nuestros somescuchas, si están interesados en tomar este taller, pueden comunicarse al teléfono que ya proporcionó Paulina, que se los repito, es el 5529-556640, se pueden comunicar ahí. Y si no pueden tomar el curso de forma presencial, lo pueden tomar por vía Zoom. Así es, por vía Zoom o Hangouts. Ok, ¿nos podrías dar tus redes sociales, Paulina? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Alguna página web en la cual podamos saber más acerca de ti? Claro que sí, en Instagram estoy, lo voy a deletrear un poco porque es un poco complejo, pero pawislazo, se escribe p de papá, A de Ana, W, I, S de sapo, otra vez S de sapo, luego L-A-Z-O. Y en YouTube me pueden encontrar como Midalia Televisión, ponen Paulina Rodríguez, y ahí les aparece muchísimas cosas sobre mí. Ok, muchas gracias, Paulina. Por último, puedes hacer nuevamente la invitación a todos nuestros omeescuchas, y mencionarles acerca de la promoción que vas a contar, si ellos mencionan que lo escucharon aquí en OM Radio. Ok, si ustedes eligen elegir esta clase conmigo, co-crearla junto conmigo el próximo 24 y 25 de mayo, si le dicen a Keta que vienen de parte de OM Radio, tienen un 10% de descuento. Aparte de eso, lo importante de aquí es que vas a aprender a crear el contenido adecuado para tus redes sociales. ¿En qué te va a ayudar? Pues básicamente a crear nuevos clientes potenciales, porque es muy importante el saber crear clientes potenciales. Tú nunca sabes cuál va a ser, por ejemplo, tiras un post en la mañana, no sabes cómo le va a beneficiar a una persona que te sigue, que tal vez ni siquiera la conoces, que luego se pueda convertir en un cliente potencial. Recordemos que es muy importante que a la hora de tirar como proyecciones en diferentes redes sociales, que el objetivo principal debe ser que va a ser una contribución para la humanidad, porque de esa manera estás aportando y estás tirando información desde la abundancia y no desde la escasez, porque necesitas clientes para generar plata. Entonces, todo ese tipo de entrenamientos, yo te les enseño desde cuál debe ser la vibración adecuada para tirar los posts, las segmentaciones, cómo crear tu contenido. Así que te espero 24 y 25 de mayo en la Ciudad de México. Claro, un taller muy interesante, El Poder de Tu Negocio, a través de las redes sociales, el cual va a ser impartido por Paulina. Ella es productora ejecutiva y presentadora de Mindalia Televisión en España. Agradecemos, Paulina, que hayas tomado esta entrevista. Gracias a ti. Gracias, Paulina. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos en mi taller. Claro. Así que ya saben, amigos de OM Radio, comuníquense al número que ya habían proporcionado para que ustedes puedan tomar este taller muy interesante, para que puedan usar las redes sociales para todo tipo de negocios. Si ustedes son emprendedores, están abriendo un nuevo negocio, pueden comunicarse ese número y ustedes pueden manejar las redes sociales. Les damos las gracias por haber escuchado una emisión más de OM Radio. Entrevistas OM Radio con su servidora Regina Pereda. Hasta la próxima. Gracias.